Con un rendimiento flojo y en cierto modo intrascendente, Alfa Romeo navega en su etapa final como equipo de Fórmula 1. Y en este vídeo de retrospectiva de Grande Premio en Español analizaremos su desempeño en la primera parte de la temporada 2023. Bienvenidos. El 26 de noviembre de 2023 no va a ser un día más para los aficionados de Alfa Romeo porque en el GP de Abu Dhabi que cerrará la actual temporada 2023 de la Fórmula 1, la marca del cuadrifoglio dejará de tener un equipo en la parrilla de la principal categoría del automovilismo. Mientras tanto, como en una suerte de destino insalvable la estructura ítalo-suiza surca el campeonato con un semblante anodino, como un paciente terminal a la espera de su final. La estadía de la marca italiana de la Fórmula 1 concluye al cabo de cinco temporadas. Y desde su ingreso a la categoría como equipo oficial en 2019, bajo la gestión deportiva de Sauber, Alfa Romeo fue de mayor a menor. Llevó a coquetear con un podio en aquella primera temporada con el cuarto lugar de Kimi Raikkonen y el quinto de Antonio Giovinazzi en el GP de Brasil para totalizar 57 puntos en ese primer año. Ya en 2020, pandemia mediante, apenas cosechó 8 unidades y en 2021 sumó 13. Y para un equipo que venía con malos resultados, la llegada de Valtteri Bottas le sumó jerarquía y motivación al equipo para la temporada 2022, un envión que duró el primer tercio del campeonato, donde también el equipo pareció haber dado la tecla con el nuevo reglamento que entró en vigencia en aquel calendario. No obstante, cuando las fuerzas se equipararon, Alfa Romeo volvió al fondo, aunque al finalizar el año, la suma resultó en una despreciable cosecha de 55 puntos, de los cuales 49 vinieron de parte del finlandés y apenas 6 del debutante chino Wang Jusou. Justamente en octubre de 2022 llegó una novedad fundamental para el futuro del equipo, la confirmación de la asociación estratégica de Sauber con Audi, automotriz que desembarcará oficialmente en la Fórmula 1 y en Sauber en 2026. Esta novedad dejó en el aire a Alfa Romeo, que por su lado anunció la conclusión de su vínculo con la estructura suiza a fines de 2023 y con la certeza de ser un año de despedida, la marca italiana puso puntapié inicial a su última danza, que a decir verdad está llena de tropiezos. Así, la temporada 2023 en Alfa Romeo comenzó con un cambio gerencial, que fue la salida del jefe de equipo, Frederic Basar, que fue a ocupar el mismo cargo en Ferrari, en reemplazo de Mattia Binotto. En su lugar, el italiano Alessandro Aluni Bravi se convirtió en representante de la escudería de la Fórmula 1, en paralelo con su nuevo cargo de director de Sauber. Y si bien en la estructura a nivel gerencial las cosas cambiaron, Bottas y Sau se mantuvieron en los volantes, esta vez en un auto que mostró ser inferior al del año pasado, porque al cabo de las 12 primeras carreras, los puntos de Alfa Romeo son 9, 5 de finlandés y 4 obtenidos por el chino, que contrastan muchísimo con los 51 que la escudería había sumado a esta altura del campeonato hace un año. Quizás como único indicio de performance, Alfa Romeo tuvo una actuación destacada en el GP de Hungría, donde Sau alcanzó el quinto puesto en la clasificación. Sin embargo, el chino tuvo una largada para el olvido, se excedió en el frenaje de la primera curva y ocasionó un choque y abandono en la dupla de Alpine, compuesta por Pierre Gasly y Esteban Ocon. Y más allá de eso, el rendimiento del asiático fue en imio, sin papeles destacados, pero tampoco con demasiados errores. Por el lado de Bottas, la motivación y empuje que había mostrado en 2022 se fumó en 2023, y poco queda de aquel velocista que brillaba en sus años como piloto de Mercedes. Luego de su debut en Bahrein, donde logró un octavo puesto como mejor posición, Bottas solo logró entrar en el top 10 en una única carrera, con un décimo lugar en el GP de Canadá. No obstante, a su favor, el auto tampoco acompaña y tampoco da muestras de competitividad, aún con sucesivas introducciones y actualizaciones. De esta manera, el panorama para la segunda mitad de temporada en Alfa Romeo dista mucho de ser bueno, en la que acumula cuatro carreras consecutivas sin sumar puntos. Lejos de despedirse a lo grande, la aventura en Alfa, que para 2024 puede poner su nombre al motor Ferrari del equipo Haas, se cierra con gusto a poco. Más adelante, resta saber el año que viene cómo será la nueva vida del equipo, con el control total de Sauber, y seguramente con la misma alineación de pilotos, aunque todavía falta que se confirme la renovación de Sauber. Bottas, por su parte, tiene un vínculo que finaliza en 2024. A mediano plazo, Audi desembarcará en 2026 para asociarse con Sauber y armar un potente equipo de fábrica, y para eso, el CEO Andrea Seidel llegó a fines de 2022 desde McLaren para encarar ese proceso de transición. No obstante, por el momento, la estructura parece más preocupada por el futuro que por el presente. Y mientras tanto, el tour de despedida de Alfa Romeo solo parece ofrecer shows de músicos cansados. ¡Suscríbete al canal!